Un nerd universitario en apuros comienza a construir casas de muñecas para venderlas y termina haciendo autos en miniatura, los cuales tuvieron un rotundo éxito. Sin imaginar que más tarde, estos carritos se convertirían en el imperio llamado Hot Wheels. En el entorno de esta conocida marca, existe una gran historia que contarte. Año de 1943, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Un joven estudiante de artes y diseño de 22 años, trabaja dentro de un garage. Creando juguetes miniatura como parte de un proyecto para la escuela. Limitado de dinero y con poco equipo comenzó a crear muebles para muñecas. Este joven apasionado de los muebles para muñecas y cosas en miniatura, vive entre el escombro que deja la madera y el desperdicio de materiales que deja los trabajos que realiza. Su nombre, Elliot Handler, fundador de la firma Mattel y creador de los famosos autos Hot Wheels. Aquí la historia completa. El creador de la firma estadounidense de juguetes Mattel. Una de las empresas fabricantes de juguetes con mayor distribución en el mundo. Entre sus diversas marcas de juguetes, empezó cuando un joven de 15 años, Elliot, vivía en Denver, Colorado, California. Durante una organización benéfica. Conoce a una linda chica llamada Ruth Mosko. Con quien luego de algunos años, ambos contraen matrimonio en 1938. Esta pareja se complementó al instante, pues ambos compartían la pasión por el diseño. Pronto las parejas de adolescentes deciden mudarse a Los Ángeles por el trabajo de Ruth. Allí Elliot, mientras, entró a la escuela de artes y diseño. Era un estudiante de arte con dificultades económicas. Pues ya tenía una familia y sus ingresos eran bastante limitados. Las necesidades del alquiler y al mismo tiempo tener que apoyar a Ruth, su esposa. Y él siendo estudiante y mantenerse estudiando. No era precisamente el mejor plan para salir adelante. Este chico. Tenía serios problemas económicos. A su llegada a Los Ángeles, trabajó medio tiempo como mesero en varios restaurantes de la ciudad. Pero sus ingresos no podían cubrir sus gastos. Por eso mismo no perdió mucho tiempo y se asoció con su compañero de escuela, Harold Madson. Quien contaba con una tienda de juguetería. Y así diseñaron un piano en miniatura. Pensando en que podrían venderlo y de esa forma conseguir más pedidos. Y poder fabricar muchos pianos. En su debut del juguete de aspecto realista. Fue todo un éxito. Y recibieron un pedido de aproximadamente 300 mil pedidos. Esto fue un logro descomunal para Elliot. Con tan solo 24 años. Pero esta gran demanda rebasaba en la capacidad de producción. Y debido a su poca experiencia. Y en no contar con los recursos en lugar de tener ganancias. Tuvieron solo pérdidas. Luego de un tiempo en 1943. A la edad de 27 años. Decide comenzar nuevamente desde cero. Y como parte de un proyecto de su escuela. Laboraba dentro de un garage. Con poco material que sacó a crédito con la ayuda de su esposa Ruth. Elliot comenzó a crear primero muebles para muñecas. El ruido y la suciedad que dejaba la madera y los plásticos. Pronto hizo que lo desalojaran del lugar. Y tuvo que alquilar otro pequeño local. Donde sacó su primer invento. Era una pequeña mano con luces que rápidamente despegó con mucho éxito. Cuando consiguió por fin extender su tienda en 1945. Elliot consiguió que su amigo Harold fuera su socio. Y así ambos fundan Mattel. Acrónimo de Madson y Elliot. En un inicio la compañía vendió muebles para casas de muñecas. Dos años más tarde Harold se retira de la sociedad por problemas de salud. Y parte de la empresa se la vende a Ruth. Esposa de Elliot. Entonces aquel joven matrimonio que había pasado muchas carencias. Años más tarde por fin tenían el capital para hacer crecer la empresa. Ruth en 1947 diseñó un pequeño ukelele. Un instrumento de tamaño infantil el cual hasta la fecha sigue vigente en el mercado de Mattel. Este juguete fue el primer lanzamiento exitoso de la compañía. En los siguientes años. Fueron abriendo nuevas franquicias y fábricas en diferentes puntos de los Estados Unidos. Conforme pasaban los años fueron lanzando los nuevos juguetes como el Fisher Price. Que en la actualidad son muy reconocidos para los bebés. En 1959 nace Barbie. Ruth Handler era una mujer que se dejaba llevar con lo que vivía día con día. Su principal inspiración al crear la muñeca Barbie fue su hija. Bárbara. Que cambiaba su look, su cabello y diferente ropa. De esa misma forma fueron surgiendo diferentes personalidades en las muñecas Barbies. Esta muñeca se concentraba en aparentar una mujer hermosa y exitosa. Muy semejante a la idea que las pequeñas tienden a imitar. El crecimiento de Mattel fue tan rápido que en 1960 la empresa decide entrar a cotizar en bolsa. Durante los 60's. Barbie seguía saliendo con nuevos estilos cada año. Un día Elliot nota que no todo tendría que ser muñecas. Faltaba inventar algo para los niños. Entonces tuvo la grandiosa idea de crear pequeños mini autos. Para esto Elliot. Reclutó a un grupo de diseñadores de General Motors, Chrysler y Ford. Decidieron que la escala indicada y la más popular. Tendría que ser 1 a 64. Los diseños de los automóviles que se podían ver en las ferias y espectáculos que se ofrecían en California. Llamándolos Hot Wheels. Al inicio no tuvo el apoyo de algunos directivos. Todos creían que era una pérdida de dinero. Sin imaginar que este sería uno de los mayores éxitos de Mattel. En 1968 Hot Wheels saca a la venta 16 modelos conocidos por los coleccionistas como Sweet Sixteen. Los primeros autos de juguete en portar el nombre de Hot Wheels. Se distinguían de la competencia porque su terminado era muy elaborado. Los detalles habían sido cuidadosamente elaborados. Y algo muy importante. Eran más veloces que cualquier otro auto de juguete. En aquella época Matchbox era su principal competencia. Y a diferencia de ellos que ponían llantas metálicas en los autos Hot Wheels. Colocó llantas plásticas con un ligero camber o inclinación para que los Hot Wheels fueran más veloces. Y pudieran ir rápido en línea recta. El lanzamiento de los autos se convirtió en un éxito instantáneo. Rápidamente Mattel se dio cuenta de las posibilidades comerciales de la línea que había creado. Y organizó la producción de nuevos autos. Con el tiempo la marca se ha convertido en juguetes de colección. Uno de los más deseados. Es el Pink Reloading Volkswagen Beach Bomb. El detalle. Solo se produjo un prototipo. Pero se sabe que existen solo dos en todo el mundo. Otro modelo como el Overchrome Camaro. Hot Wheels tiene dentro de su línea de marca equipos como videojuegos. También han desarrollado más de 10 videojuegos para distintas plataformas. El éxito no duró para siempre. Sus creadores en los años 70's, el matrimonio Handler, fueron expulsados de su propia compañía. Ya que el gobierno estadounidense los acusó de haber mentido en los reportes falsos de los ingresos de la empresa. Y tras pagar fuertes multas, la pareja prefirió retirarse del negocio. En 1997, Mattel adquirió a Tyco Toys. Por lo que se hizo con el control de Matchbox. En 2001, se fabrica el primer auto Hot Wheels de tamaño natural, el Twin Mill. Se presenta en el salón del automóvil personalizado SEMA en Las Vegas. Más de 20 Hot Wheels de tamaño real están ahora en Hot Wheels Garage of Legends. Para el año 2011, Hot Wheels rompe el récord mundial de salto de distancia de rampa a rampa más larga en el 100 aniversario de la Indy 500. Con una longitud de 332 pies. Ese mismo año, el padre de los coches Hot Wheels, falleció el 21 de julio de 2011 en su casa de Los Ángeles, a los 95 años. Después de una vida dedicada a su empresa juguetera Mattel, en el 2016, Mattel lanzó un proyecto para la construcción de uno de sus autos a tamaño real, por la empresa Gas Monkey Garage. Se trataba del Corvette 1968, con un enorme supercargador cromado, y una pintura extravagante con escamas metálicas en color dorado. Mattel, en 2019, lanza su propia franquicia integral de camiones monstruo, Hot Wheels Monster Trucks, Hot Wheels tiene más de 20.000 diseños de autos distintos, y fabricando más de 6.000 millones de unidades. En la actualidad, genera aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.